Yo me llamo Tarzane, la gente me dice, ¿cómo es? El rey de la senda El Jane es perfecto, gracias a sus raíces, ¿sabes? ¿Cómo es? El rey de la senda Ando con mis leones, cazando los ciervos, ¿cómo es? El rey de la senda Yo soy desfriado de leones, acervo, ¿cómo es? El rey de la senda A los Tarzane, a los Tarzane, soy el mero pero haters, no faltan Yo le echo los leones y ya están Yo soy El rey de la selva Orangutan y Superman, me mando todo hasta tu papá Yo soy el jefe de este lugar, yo soy El rey de la selva